Para empezar el día Buenos días, lunes 17 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC El presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes en Poza Rica, Veracruz, el 19 de septiembre fue arrestado luego de cometer un asalto en la Ciudad de México Autoridades capitalinas informaron que fue detenido en compañía de un cómplice gracias al GPS del smartphone de la víctima que acababan de asaltar Al identificarlo se descubrió que uno de los imputados tenía una orden de aprehensión por el secuestro y asesinato de los religiosos Autoridades de Veracruz informaron del hallazgo de seis cuerpos en una fosa clandestina ubicada en los límites del estado con Oaxaca, en el paraje conocido como Laguna Monterroja Familiares de desaparecidos en la región se trasladaron al lugar para conocer la identidad de las víctimas pero aún no hay confirmación al respecto La economía mexicana crece con orden y con finanzas públicas balanceadas aseguró el secretario de Hacienda José Antonio Mead quien detalló que hay un buen balance en los bancos, en las empresas y en las familias con un entorno de inflación bajo señaló que este crecimiento se ha logrado con estímulos que se mueven dentro de parámetros razonables El presidente del Senado, Pablo Escudero, lamentó que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador se refiera erróneamente a la reforma anticorrupción y recomendó al tabasqueño que se ponga a estudiar su concepción, contenido y aplicación de esas reformas y las leyes secundarias en la materia El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, volvió a sembrar dudas sobre la integridad del proceso electoral en su país al reiterar su acusación de que la campaña está amañada en su contra por los medios de comunicación a los que tachó de deshonestos y distorsionados La noche del sábado, una oficina del partido republicano en Carolina del Norte fue incendiada intencionalmente y una de sus paredes pintada con la frase Republicanos nazis, váyanse de la ciudad o habrá medidas No hubo lesionados, pero se emitió una alerta de seguridad a las demás oficinas republicanas en el estado Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!